Gracias por la presencia y gracias por permitirnos compartir este espacio, no solamente de entrega de aportes y de firma de convenios, sino también, bien decía el Gobernador, a veces estos minutos se hacen un espacio de reflexión también. El porqué de las cosas. Y cuando hay un Estado presente, los porqués son importantísimos. Si no hubiese o no existiese la necesidad en este proceso de construcción de una Argentina distinta que estamos llevando adelante, de generar más cadena de agregado de valor, mejorar la producción, mejorar la calidad de vida de nuestros productores en los distintos lugares, generar arraigo, fundamentalmente, que es lo que se había perdido con el correr de los años en la Argentina. Fundamentalmente en la región patagónica es muy normal esa pérdida de arraigo porque ahí cuando las situaciones se ponen difíciles y tenemos zonas con 6, 7 años de sequía donde se complica la vida porque un volcán nos tuvo a maltraer durante mucho tiempo y la gente deja el campo y empieza a buscar alguna solución en algún cordón de alguna de las ciudades importantes de nuestras provincias y eso genera dificultades no solamente para el poblador que abandonó sus afectos, su tierra y su forma de vida sino también la complicación para el intendente que lo recibe, que tiene que poner mucho más servicios, que tiene que poner mucho más infraestructura en funcionamiento y estas cosas tienen básicamente solución y la solución siempre está en manos del Estado, mayoritariamente está en manos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, sea nacional, provincial o municipal, es quien tiene las herramientas para que esos pobladores, para que nuestros productores tengan la alternativa de seguir produciendo qué es lo que saben hacer y en el lugar que los vio nacer, en el lugar donde encuentran sus realizaciones. Por eso la firma de estos convenios básicamente, que le van a permitir a los pobladores de la provincia de Río Negro, provincia que me voy a nacer, ya también soy rionerino, tener la enorme posibilidad de dedicarse a la producción. Y esto es reparar el daño de la sequía, esto es reparar el daño que produjo un volcán. Básicamente, algunos de los puntos que se llevan adelante con este tipo de convenios, que es reparación de caminos, electrificación, tanques australianos, perforaciones, fundamentalmente tiene que haber una parte también para lo que es recuperación de madres, de vientres, porque obviamente hemos perdido, si uno toma la línea sur de la provincia de Río Negro y la zona norte de la provincia de Yuz, la meseta, fundamentalmente esta meseta enorme que tenemos, hemos perdido casi 1.500.000 cabezas de ganales. Y no es una cuestión menor, y tenemos que proponernos recuperar en 4 o 5 años ese 1.500.000 cabezas de ganales. Por eso hay una fuerte decisión del gobierno provincial y del gobierno nacional que trabajó acumuladamente para que los productores tengan las herramientas financieras necesarias. Algunas son herramientas bancarias, son las típicas, las que conocemos todos, las más importantes hoy nosotros tenemos para el área de ganadería, fundamentalmente, tanto de bovinos como bovinos, 3.600 millones de pesos en líneas de crédito del Banco Nación con tasa subsidiada al 9%, tasa fija en pesos a 5 años con un año de gracia. Si ustedes evalúan el número del movimiento de los precios de cada año en la Argentina saben perfectamente que estas tasas no se consiguen en ningún lado del mundo y que realmente no tomarlas es una enorme oportunidad. Pero también están aquellos, como bien decía el gobernador, que tienen inconvenientes, que no les gustan los bancos, que no pueden pasar por un banco porque no son sujetos de crédito, y ahí están las otras herramientas. Las herramientas que puede dar el Estado a las organizaciones a través de fondos rotatorios. ¡Gracias!